Mira que llegó el marido de tu mujer, si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía, yo solo te informo por si no lo sabía Mira que llegó el marido de tu mujer, si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía, yo solo te informo por si no lo sabía Oye, diáblame con, yo soy tu negro guapetón, diablo que pericón, papá tal de su paletón Súbete que te gusta la acción, que se teme en tu caretón, dice que eres el conjón Se quita con la misma función, guaya guaya guaya, no le espalda a los guardias El signo lleva afecto, le doy su pal de besos Guaya guaya guaya, no le espalda a los guardias, el signo lleva afecto Mira que llegó el marido de tu mujer, si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía, yo solo te informo por si no lo sabía Mira que llegó el marido de tu mujer, si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Ella no solo es tuya, también es mía, yo solo te informo por si no lo sabía O sea, el marido de tu mujer, si tú vas a pelear entonces empieza a pelear, si tú vas a pelear, si tú vas a pelear, si yo no lo esperaba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!